Pasaste de ser un crítico de Bitcoin y muy fuerte a ser un defensor de Bitcoin. ¿Qué te llevó a cambiar esta perspectiva? Yo comprendí la tesis de Bitcoin gracias al oro. Simplemente Bitcoin era oro digital. No va a desbancar jamás al oro, creo que van a coexistir los dos. Pero yo había visto Bitcoin al principio como algo, una burbuja, ¿no? Cuando la capitalización bursátil de Bitcoin es tan alta es que el mercado te está diciendo algo, ¿no? Que eso, hay mucha gente fuera de la especulación, ha descubierto hay algo en ese activo, ¿no? Eso yo no lo había descubierto. Así que, bueno, compré Bitcoin al precio que me lo merezco, ¿no? Yo creo que todavía quedan muchos economistas por darse cuenta de cómo funciona. Tanto Bitcoin como el oro, las dos cosas. Ahora la situación, sobre todo, con la manipulación monetaria que estamos viviendo. Sí, sí, sí. Claro, es que todo eso cambia el paradigma completamente. No sé si lo has notado. No se puede llegar a todo. Luis, yo soy en Bitcoin un completo ignorante, pero he entendido la base, que es lo que a mí más me preocupaba y más me costó. Pero hay gente que sabe muchísimo más que yo, cien veces más. Pero sí creo que, como has dicho tú, cada vez van a tomar una relevancia mayor, ¿no? Y yo he escuchado a mucha gente hablar del oro como, no, el oro es un protector, eso no hay que tenerlo tal y cual. Y cuando han hablado conmigo han cambiado completamente de opinión. Esto ha sido un poco la necesidad de buscar, como yo me he estado dando cuenta, de que el mundo se va a un problema de inflación futura o esta inflación que no tiene salida. O sea, digamos que el sistema no puede quebrar porque es un sistema de reparto, el sistema de pensiones no puede quebrar, pero cada vez vas a hundir más a la gente en la pobreza. El socialismo es un completo cáncer, ¿no? Y lo digo públicamente, no tengo ningún problema y de hecho lucho contra el socialismo para que la gente pueda ser más libre y más rica. El socialismo es un gran distribuidor de pobreza, ¿no? Pues tienes que madurar con respecto a activos que son claramente antisocialismo, ¿no? O sea, como el oro y Bitcoin. Estar comprado de oro es apostar, digamos, a que la gente va a seguir viviendo en el socialismo y que va a seguir siendo ignorante, ¿no? O que no va a querer seguir formándose, ¿no? Es un poco macabro porque estás apostando contra la cultura financiera de la gente, ¿no? Es estar invertido en oro y Bitcoin porque si la gente fuera culta financieramente, no, obviamente no tendríamos socialismo y el mercado sería mucho más libre. Pasaríamos por ciclos económicos, pero desde luego no compraríamos la farsa de la moneda fiat, ¿no? Que, insisto, la moneda fiat ha empobrecido a esta generación una barbaridad. O sea, desde que salió el euro en el año 2000 ha perdido un 90% de su valor contra el oro. Te ha empobrecido el Estado, el que decía que velaba por ti, el que te iba a salvaguardar de todo. Hemos hablado mucho del tema de que la inflación, frente a la deflación, de que la deflación es algo malo, ¿no? Nos han metido también a nivel político, a nivel social, de que la inflación en justa medida es buena y que la deflación es algo... Sí, sí. La deflación natural, ¿no? La que es mala es la deflación monetaria, es decir, la que te hace no gastarte ni un euro porque estás acojonado de lo que puede pasar en la economía, ¿no? Entonces, esa deflación de aumentar de manera a verse al riesgo la posesión o el atesoramiento de liquidez, en contraposición de gastar o de alocar ese capital en procesos productivos que son buenos para ti porque son rentables, pero, en última instancia, son buenos para el resto del ser humano porque son necesarios y eso te lo va a decir el mercado. Esa deflación es horrorosa, o sea, horrorosa, y es la deflación en la que nos vamos a meter. Cada vez las cosas son peores, ¿no? Alimentos y tal. Pero, ¿cómo no van a ser peores si el sector público asigna de manera completamente ineficiente y arbitraria el capital? Si no se juega nada. O sea, tú dale a un político mil millones de euros y ¿dónde te va a poner el dinero? En procesos productivos que son buenos para el ser humano o donde le interesa a él y, además, sin asumir ningún tipo de riesgo, el binomio rentabilidad-riesgo está completamente descompensado. Es como jugar al póker con fichas que no son dinero, que son dinero falso. Sí, garbanzos. Vas con todo. Da igual que tengas los dosis o un trío de no sé qué. Vas con absolutamente todo porque no te juegas nada. Si tienes dinero real, entonces te piensas la jugada. Eso mismo hace el empresario. ¿Qué hace el empresario? Pues localizar el capital, el empresario, el autónomo, el que sea, el que está invirtiendo, localizar el capital en aquellos procesos productivos que más rentables le son, que para eso tienes el efecto llamada mediante el tipo de interés del mercado, y que en última instancia eso afecta positivamente a todo. Es decir, si yo pongo mi dinero en Apple, es para que Steve Jobs, que ya en paz descanse, genere un iPhone, que en última instancia te va a enriquecer a ti también, porque con ese iPhone puedes producir mucho más. Esto es la verdadera redistribución de la riqueza. La redistribución de la riqueza no la produce el socialismo, la produce el capitalismo, mediante la capitalización del ahorro a través de la inversión. Eso nos enriquece a todos porque somos mucho más ricos ahora, tecnológicamente hablando, o medicamentos o lo que sea, a través del sector privado porque ha habido gente que ha sido lo suficientemente ambiciosa y capaz de localizar su capital en proyectos que son buenos para el ser humano. Pero claro, si tú eso se lo das a un tío que no se juega absolutamente nada y cuyos intereses son la de perpetuarse el poder vendiendo la moto al ciudadano, entonces, ¿cómo quieres que los servicios sean buenos? ¿Cómo vas a pretender que una empresa privada donde el CEO o donde el dueño se juega su dinero todos los días y tiene que pelearse con todo el mundo para atraer a la demanda mediante servicios de calidad o precio, competencia, etcétera, etcétera, contra quien no se juega absolutamente nada y tiene un nicho de mercado completamente fijo porque son clientes forzosos como es el Estado, ¿no? Que el Estado tiene la seguridad social, todo, clientes forzosos. Da igual que lo hagas bien o mal, no quiebras y encima no pierdes al cliente. ¿Qué incentivo tienes para mejorar? Ninguno. Eso es el socialismo. Al final, tanto el oro como el Bitcoin es como algo subversivo. Sí, sí, completamente. Es algo que intentas protegerte de una situación y de un ecosistema que te va a depredar. Exactamente. En esta inflación monetaria que estamos hablando, en un ritmo del 6-7% y en este sistema en el que tú has dicho ahora mismo, en el que nos vamos a una situación en la que el endeudamiento va a ser todavía mayor en el futuro por parte de los Estados, de que el oro es una pieza clave en todo este sistema. No sé si tú has indagado un poco más en esto de los factores de la liquidez y de cómo afecta y hay una relación directa entre la emisión de nueva deuda con la revalorización del oro. Claro, la liquidez es fundamental a la hora de estudiar el oro y Bitcoin porque el oro y Bitcoin son sustitutos de la depreciación de esa liquidez. Entonces, la liquidez medida desde el punto de vista austriaco, digamos que los ciclos económicos los medimos en cuanto al deterioro de esa liquidez. Claro que es fundamental. De hecho, la correlación que tiene el oro con el aumento o el incremento de la oferta monetaria es de un 97%. Sí, si tú coges una correlación, estableces una relación entre la pendiente de la M2, que la M2 es la que engloba el efectivo más depósito más las reservas bancarias, o el efectivo más depósito, efectivos más depósitos. Es decir, toda la oferta monetaria medía en dólares a nivel mundial. Y el oro, la correlación es de un 97%. Es decir, cuanto más aumenta la oferta monetaria, más aumenta el dólar. Es decir, cuanta más liquidez hay en el sistema no respaldada por producción, mayor es el valor del oro y menor es el valor marginal de una unidad monetaria más. Entonces, claro que es importante estudiar cuál es la liquidez que hay en el sistema, cuál es la degradación de la misma y cuál es la impaciencia que los agentes económicos tienen por almacenar esa liquidez, porque eso nos va a determinar si estamos en un pico de inflación, si estamos en un escenario de esta inflación, si estamos en un escenario de reflación, o si nos vamos a una deflación. Yo creo que el escenario ahora mismo en el que estamos es potencial esta inflación y sobre todo desaceleración o crecimiento con deuda, que para mí es lo mismo, con repuntes en la inflación. Y eso es por lo cual yo estoy invertido en oro y bitcoin. ¿Cómo la ves tú en el ciclo económico? ¿En qué estamos ahora mismo? Es que es muy importante lo que dices, porque realmente el ciclo está completamente disfrazado, ¿sabes? Con un banco central que está eternamente interviniendo el riesgo mediante la intervención del tipo de interés, que no es otra cosa que comprando bonos, comprando todas las emisiones del tesoro, actuando activamente en el mercado secundario. Manejando la curva de tipos también. Manejando la curva de tipos, intentando manipularla. Al final lo que estás haciendo es manipular el riesgo que el mercado tiene sobre los distintos activos. Pues es mucho más difícil dilucidar en qué parte del ciclo económico estás. No sabes si estás en una expansión, otros te hablan de una deflación, otros... Yo lo tengo clarísimo. O sea, el ciclo económico al que nos vamos es una estanflación. Me da un poco de miedo decirlo de caballo, pero sí creo que nos vamos hacia un decrecimiento con repuntes en la inflación. Ahora, ¿dónde estaríamos ahora? Si yo me la tuviera que jugar, estaríamos al final de un ciclo expansivo que está completamente o casi, casi, casi agotado con un punto donde ya entraremos en la lucha por la liquidez. Es decir, el punto de inflexión entre la crisis... O sea, perdón, entre el auge y la recesión. O sea, que yo si tuviera que apostar por algo, apostaría por un escenario de estanflación ahora mismo. Me puedo equivocar, pero ahí ha sido una mayor probabilidad. ¿Cuántos activos tienes que te puedan proteger de esa inflación? Claro, no, no. Bueno, al final tienes el... Tradicionalmente, históricamente, la inflación ha protegido el real estate, el oro y las bolsas, sobre todo lo que has dicho tú, las empresas que tengan la capacidad para trasladar... O sea, que sea una curva de costes elástica. Protegerse de la inflación y con... Claro, que puedan... Es decir, lo que has dicho tú. Una empresa que tiene una ventaja competitiva muy alta es aquella cuya demanda es inelástica. Es decir, si subo precios, no pierdo cuota de mercado. Entonces, tengo capacidad de trasladar costes de materia prima, costes de inflación, al precio final. Coca-Cola, por ejemplo, o alguna que... Subo 10 centimos más, pero no voy a perder cuota de mercado. Esas son empresas buenas, pero claro, ¿qué empresas reúnen esos requisitos? Te cargas todas las small caps, las que no tienen cuota de mercado. De hecho, han sido las que más han sufrido en este proceso de inflación. Las que tienen son las blue chips, los índices que ya están completamente inflados. La renta fija es lo peor para la inflación, porque tú estás... Cuando compras renta fija a largo de dinero y lo que estás perdiendo de dinero, valor, es el dinero. Claro, en la renta fija no puedes. El real estate lo tienes en los precios en los que lo tienes ya. El oro está en máximos. O sea, fíjate dónde te vas. O sea, es lo que has dicho tú, ¿no? Los cuellos de botella cada vez se hacen más obvios. El oro cada vez es menor. Bitcoin está ahí. Pero muchísima gente no va a poner dinero en Bitcoin porque no lo va a entender ni va a querer entenderlo. Y bueno, yo creo que estamos condenados a los ciclos económicos, a los que hemos estado siempre, ¿no? Que yo creo que va a haber un ajuste bueno y necesario, que no es otra cosa que coger a una persona de 200 kilos y meterla al gimnasio y ponerla a dieta, ¿no? Necesitas purgar absolutamente toda la grasa que tienes, tanto en la persona física como en los mercados, todos estos esteroides que han sido culpa de los bancos centrales y en última instancia de la sociedad que ha querido y ha demandado eso, ¿no? Bueno, los bancos centrales ahí del gobierno, ¿eh? Que el gobierno tiene un apunto. Y el gobierno, y los gobiernos. Y el gobierno siempre se nos olvida. Y el que está emitiendo deuda es el Tesoro, ¿no? Sí, sí, sí. 100% de la FED. Lo que pasa es que los bancos centrales creo que se crearon para financiar al Tesoro. Sí, al final es un triunvirato. Banca comercial, bancos centrales y Tesoro. Estamos hablando de la oferta limitada. Estamos hablando de algo, de activos reales en un mundo en el que casi todo lo que te rodea no es real. Sí, sí. Es virtual, ¿no? Es virtual, ¿no? Con un simple botón se ajustan las cosas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que al final, yo siempre lo he pensado, los alumnos, y lo he pensado también a lo largo de tantos episodios en este podcast, de que nuestro mayor objetivo es siempre buscar activos lo más escasos posibles en un mundo que no es escaso. Sí, sí, completamente de acuerdo. Y da igual si sea el oro, da igual si sea Bitcoin, da igual si sean empresas. Da igual, al final, que la audiencia se quede con esta visión de que busque cosas escasas y con mucha demanda. 100% de acuerdo. Porque es la única forma de protegerte en un mundo en el que la oferta de dinero es ilimitada. Completamente de acuerdo. De hecho, es que es como se valoran los bienes. Aquí habla mucho Menger de la escasez, ¿no? Pero realmente, ¿por qué se valora los bienes? Porque son económicamente escasos. Es decir, si tú te coges... Hay bienes que son mucho más útiles, pero no valen tanto. Por ejemplo, ¿qué es más valioso? ¿Un lingote de oro o un vaso de agua? ¿O el aire? Pues es más valioso un lingote de oro, pero es 100 veces más útil el aire o un vaso de agua. ¿Por qué? Porque lo necesitas para vivir. ¿El lingote de oro no? Claro, pero el hombre valora el oro porque es económicamente mucho más escaso. En una situación donde ambos fueran igualmente escasos, valoraría más el aire, ¿no? Pero para que la gente entienda por qué el ser humano tiende a valorar aquellos bienes que son económicamente escasos, ¿no? Al margen de su utilidad. Mucho más importante el aire. Sin embargo, mataremos más por un diamante porque el aire es completamente abundante. La utilidad marginal decreciente, ¿no? Exactamente, la utilidad marginal decreciente. Ahora bien, si estás en el desierto y te ofrecen 100 kilos de oro y un vasito de agua y tienes mucha sed, vas a ir a por el vaso de agua. Es una cuestión de escasez y así es como se valoran los bienes por su escasez, ¿no? Que no que sean finitos porque puede haber una cosa que solamente haya dos en el mundo, pero como no está demandado es abundante. O sea, la gente tiene que entender el concepto de económicamente escaso que, como dice Carlos Bondone, que es un argentino que habla mucho de ello, es cuando la demanda supera la oferta de manera continua en el tiempo, ¿no? Gracias. 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 Gracias.